UTV, conducido por una mujer, René A ver, a ver, vamos a ver Bienvenidos amigos a otro nuevo video Hoy estamos en Anora 500 aquí en Senada Baja California amigos Estamos hoy con Román Lecuanda Y nos va a hablar un poquito de su experiencia aquí en Senada De lo que hace en su canal Háblanos un poquito por favor No, pues gracias por esta pequeña entrevista Pues yo tengo un canal y página de Facebook Que es Team Lexan Rising Enfocado más que nada en lo que es el rollo de automovilístico y motociclismo En sus diferentes modalidades Ya sea el off-road, el rally Los carros clásicos, los low-riders Los modificados, Honda Todo lo que tenga que ver con automovilismo Así como la Honda Biker De los clubes que hay aquí en Ensenada Y igual Honda Biker Que es de carrera Todo eso Y pues lo que esté dentro del off-road ¿No? También Y más que nada es en lo que me enfoco ¿No? En mi canal y en lo que es este mi página ¿Cuántos años tiene haciendo fotografía, videos para los carros clásicos? ¿Los off-road de supervivencia? ¿Al fin de supervivencia? Pues mira Yo ahora sí que como muchos iniciamos como aficionados ¿No? Y desde que tengo uso de razón Por ahí de mis Que será 5 o 6 años Me empezó a gustar todo esto ¿No? Ya un poco más De meterme Ya más en forma Pues ya hace unos Si más de 10, 15 años ¿No? Y más O sea me enfoco más En hacer lo que son notas ¿No? De los que van a participar Cosas sobresalientes ¿No? De cada evento Ya sea en el rollo del off-road O en los car show Haciendo notas ¿No? De equipo De este De los clubes De los car show Todo eso Y es en lo que más me enfoco ¿No? O sea si es lo que es la foto y eso Y de repente hacer videos cortos Para de los eventos ¿No? A los que asisto más que nada Pero más es como Hacerlo por un gusto ¿No? Eso es Aficionado pues todavía Como algo tan profesional ¿No? Más por ese gusto Que yo me quiero dar ¿No? Uno a mí que le gustó pues mucho Así es ¿No? Y sobre la marcha Pues va aprendiendo uno ¿No? También a empezar a escribir A hacer las notas Todo eso Y pues me va dando ¿No? Poco a poco Y lo hemos ido Haciendo un poco más ya en forma ¿No? Lo que es esto ¿No? De los eventos No, no amigo Tiene buena Buenas videos Buenas fotografías Que ha mirado en su canal Visítelo amigo Está en Facebook Como Román Team Lexan Estoy como Team Lexan O comúnmente es como Román Lecuanda ¿No? Me conocen también Como Román Lecuanda Y lo que es En mis redes Es Team Lexan Rising Así es como estamos ¿No? Ahí Y ahí nos pueden encontrar ¿No? Ahí subimos Igual lo que es Información de próximos eventos Ya sea de Kart Show O igual de esto ¿No? De lo que es este Love Row O el Rally De cualquier tipo de evento Igual nos pueden enviar Si gustan Es bienvenida la información Con los próximos eventos Ahí les voy a dar Todas las redes sociales De Amigos Román Lecuanda Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Vean por el apoyo Y pues aquí estamos Igual Apoyo para ustedes Esto es real Todo amigo Otra pregunta que tengo Este ¿Cuánto? Yo sé que ha conocido Mucha gente aquí En estos eventos Ha conocido a muchos Choferes Oh sí Ahí está Esta otra señora Míralo Aquí tenemos Algunos de los carros Ah sí Míralo 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 No amigo Sí Me digo Como les digo Ha conocido mucha gente Aquí en Artistas No artistas Pero choferes Internacionales Como este ¿Cómo podemos llamarlo? Choferes Choferes Pues ya Sí Los pilotos Pues sí Andando en esto Pues empiezo uno a conocer ¿No? Darse la oportunidad De corredores De talla internacional ¿No? Así como los mismos Corredores de aquí Locales Que hay muchos Equipos muy buenos Sí De Mexicali Tijuana Tijuana Igual Una experiencia Que tengo De mis primeras experiencias Fue en una ocasión Que Code Offroad Nos invitó a Mexicali A lo que fue Su conferencia De plan esa De la mexicana Logística Y ahí nos dieron La oportunidad De subirnos Con este Contabo Vildozola ¿Verdad? Que fui Ahora sí Que nosotros Fuimos los copilotos Este De él En un pequeño recorrido Que nos dieron Ahí en la laguna Salada ¿No? Es de las primeras Experiencias Igual A lo largo del tiempo Pues Igual Tanto en lo que es South Road Como en los Car Show Pues he ido Conociendo gente ¿No? O sea Y es lo que te da O sea La oportunidad de conocer Corredores Como Toby Price Nasser Ayatida Que es Corredores del Dakar Y como les digo Corredores Equipos locales ¿No? Que hay muy buenos Equipos aquí locales Hay mucha gente En el mundo Que mira estos videos Y este Pues quieren mirar Quieren conocer Como es aquí En Senada Lo que pasa Aquí en estos eventos Y es algo que Es muy bonito Estar aquí En presente Pues se da En vivo Pues se da Y mucha gente Nomás mira esto Por la TV Por YouTube Y dice Ah yo quiero estar allí Yo quiero estar allí Sintiendo esa adrenalina De los motores De toda la gente El ambiente Pues estos lugares Y es algo Algo bonito Pues estar aquí En Ensenada Pues para Para Como si se Estar pues En el momento Pues aquí Así es Viviendo Tenemos esta oportunidad De tener este Tipo de eventos ¿No? Aquí en Ensenada ¿No? Que gratificante Igual Hay gente que viaja Desde lejos Para poder venir A ver esto Si es verdad Es verdad Y nosotros Pues hay que Aprovechar Valorar Que tenemos Esta clase De eventos Porque no nomás Es esto Hay muchos Negocios Que se benefician ¿No? De este De estos eventos Hay negocios Exclusivos Ya para que Hacen carros De carreras Todo eso No es una Academita Aquí en Ensenada Es una ciudad Turística Turística Pues aquí Vienen todos Los fines de semana Entre semana Vienen aquí Muchos turistas Vienen aquí A visitar También vienen De México De Ciudad de México A visitar Ensenada Pues que es El turismo Que llega por barco O sea Todos Hay que estar Agradecidos Con la ciudad Que tenemos Y cuidarla Sobre todo Amigo Amigo Pues muchas gracias Por su tiempo Por darnos Un poquito De información Sobre su experiencia Aquí en Ensenada Y por gracias Por todo lo que hace Pues aquí Román No pues muchas gracias A ustedes Por esta pequeña Entrevista Les agradezco El apoyo Ahí que también En sus redes Nos dan Y todo No somos profesionales Pero lo hacemos Con mucho amor Pues es todo amigo Nos encanta Estar aquí Y apoyando Pues aquí estamos Y pues vénganse A la Norra 500 Aquí vamos a estar Y los próximos eventos Que vienen De Car Show Ahí vamos a estar En las páginas Subiendo información Sí, sí Pues acá Gracias Como les digo Ahí vamos a dejar Todas sus redes sociales En la descripción De mi amigo Román Lecuanda Para que vengan A página A visitar su canal Facebook Y YouTube Y como siempre amigos Vengan a visitar Suscribirse al canal Y digo Hasta luego amigos Sale Muchas gracias A ustedes Adiós Chau Chau